Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os dé la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! Mariamis, seguimos con el horóscopo. El horóscopo que empieza, creo, Tauro ahora, el 20 o 21 de abril, empieza Tauro. Una amiga mía es de mayo, pero también es Tauro. Y le he llamado por teléfono y me ha dicho que su hijo es Tauro también. No, la verdad es que no me acordaba, pero sí, efectivamente, por fechas, pues sí, tenía que ser Tauro. Total que, bueno, pues esta vez no voy a seguir el listado, aunque efectivamente algunos de los que me ha dicho, tanto de chica como de chico, aparecían en el listado de perfumes y horóscopo, con lo cual, bueno, pues aún sin seguir el listado, de alguna manera, hay bastantes que sí coinciden. Vamos a empezar con los de chico. Vamos a ver que los tengo por aquí, que los he apuntado. Los de chico me han dicho. Dos que no tengo yo, que los voy a decir, son Tom Ford Wood y Gentleman Only Absolute Givalry. Estos dos yo no los tengo, pero ella me ha dicho que son dos de los que le gustan. Pero me ha citado otros, uno que sí tengo, bueno, todos los que me ha citado ya, espérate, el de Stranger With You Intensely, sí que lo tengo. Y no lo he traído. Oye, sí, yo juraría que lo he bajado. Aquí está, aquí está. Stranger With You Intensely, de Emporio Armani. Este me ha dicho que le encanta a su hijo. Y además, otra amiga, cuyo hijo también es Tauro, me dijo que le encantaba, me apasionaba esta fragancia. Stranger With You Intensely. La verdad es que yo la olí y, sinceramente, me pareció muy, pero que muy agradable. Muy bonita es esta fragancia. Así que, chicos Tauro, por lo visto, esta es una de vuestras fragancias. Otra, que teóricamente es de chica, pero yo conozco muchos chicos a los que les apasiona esta fragancia. Es de Lancôme, lo que pasa es que estoy viendo ahora que no. Me ha dicho Idol de Lancôme, pero no me ha especificado cuál de ellas es la que le gusta a su hijo. No sé dónde poner esta. Las que ya he hablado. He traído Lancôme, Lancôme, Idol de Lancôme y Le Parfum. He traído los dos porque me ha dicho, y la he apuntado, ahí donde está, Idol de Lancôme, pero tampoco le he preguntado yo. Vaya, me ha especificado cuál de las dos. Ayer os enseñaba, bueno, ayer, el otro día, os enseñaba la de Aura para mí, que soy Aries. Y sin embargo, el Tauro, pues quiere una de estas dos. Más que me ha dicho, Stranger with you, Intensely, Idol de Lancôme, Tom Ford, Ulbú, Gentleman Only, Absolut de Givenchy. Me faltan dos. Una de Armani, Armani Code, la O de Toilets. Me ha dicho que le encanta. Está ya calificada para hombre, aunque yo, ¿qué queréis que os digáis? Bueno, la de Stranger también es calificada para hombre, esto de hombre, mujer, en fin. Es que yo lo siento, pero es que a mí me encantan las fragancias masculinas y a todos los hombres de mi familia, a mi marido, a mi padre, a mi hermano. A mi hermano tengo que pensar que le gustaba, le gustaba a algunos de Chanel también, ojo, qué familia. Es que en mi familia, en todos los... Es que en mi padre, desde luego, le gustaban las femeninas, le gustaban las florares, como cosa loca. Y a mi abuelo y a mi bisabuelo. Es que tengo una familia que los chicos... Y voy y me caso con uno que también, que las masculinas, pues sí, bien, vale, pero realmente le gustan las femeninas o las unisex. O de Toilet Pugon, Gucci Guilty, esta es otra de las que me ha citado. No la tengo en envase, pero yo sé que esa fragancia a mi marido también le gusta. Mi marido es Aries. Aries de marzo. Yo soy Aries de abril. Y este chico es de mayo, como su madre, efectivamente, es de mayo. O sea, que es Tauro el que ha elegido esto. Bueno, vamos a por los de mujer, que me los ha elegido una mujer Tauro. Algunos coinciden con el listado, otros no, pero como me lo ha dicho una mujer Tauro, yo voy a decir cuáles son. Primero, Flower by Kenzo, el Eau de Parfum de Kenzo, evidentemente. Esta fragancia, bueno, yo soy Aries y me encanta. Conozco a una chica Géminis que le apasiona. Yo no conozco a nadie que me diga esto, no me gusta nada. O sea que, Kenzo Flower para la mujer Tauro. Una mujer que yo había apuntado, leal, confiable, contemplativa, desinteresada, inflexible. Eso como características de la mujer Tauro. Y del hombre, leal también, práctico y fiable y confiable. Oye, no puedo cerrar esto, de verdad, porque lo estoy queriendo al revés. Esto de sacar y meter, de verdad, de perfumes, es complicadillo, de verdad. Bueno, vamos a... Voy a beber un poco de agua. Ay, me entra la risa. Bueno, no lo pienso cortar, porque yo soy demasiado natural. Esto... Vamos al listón de mujeres. Mark Jacobs me ha hecho la de Daisy, aunque yo ya sabéis que tengo delirio por Daisy Love. La Daisy normal creo que me la terminé. Conocí esta y ya es que no quiero otra. Me apasiona y no la encuentro. Y no la encuentro. Mi Daisy Love no la encuentro. Ah, Poisson. Esta tampoco la tengo, ¿veis? De Dios, Poisson. Me ha dicho... Me ha dicho Hypnotic Poisson. Que he puesto yo, Hypnotic. Hypnotic Poisson. Me ha dicho... Yo tengo la Pure, que es de las poquitas que no me da dolor de cabeza. La Pure Poisson me parece una maravilla de fargancia. La Hypnotic huele muy bien, pero a mí me da dolor de cabeza. Os enseñé el que tengo, el Hypnotic Poisson, el que tengo es de estos de llevar en el bolso. Y no la encuentro en la vitrina, con lo cual muy probablemente se haya quedado en algún bolso. Pero bueno. Otra que me ha dicho una mujer Tauro. Pleasures. Bueno, esta es otra que a mí también me apasiona. Eau de Parfum de Estée Lauder. Guau. Ya tenéis reseña esto. Esto es una belleza enorme. Ha entrado la risa a fuego a todo el vídeo. En fin. Por favor, esto yo os osito. Más cositas. Pleasures. De Estée Lauder. Ah, sí. Otra que me ha dicho. Muy de mujer Tauro. Organza de Givenchy. Eau de Parfum. Algunas probablemente se repitan con algunos signos del Zodíaco. Porque ya sabéis lo que pienso yo del Zodíaco. Es decir, a ver, como juego está muy bien, pero tampoco es para seguir a rajatabla. Dice que la mujer Tauro tiene que usar Organza. No me gusta por lo uso. No, a ver. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Seas Tauro, seas Pistes. Entonces, vamos a seguir. Pistes era mi padre. Y de mi padre tengo clarísimo lo que le gustaba. Y no siempre eran acuáticas. Alguna vez, sí. Alguna acuática y aguas de toaleta, aguas de colonia, sí que le gustaban mucho. Pero bueno, ya llegaremos a Pistes. Tauro, que estoy un poquito distraída. Organza, Pleasures, el número 6. Vale, Dolce. Dolce, pero me ha dicho Dolce, la Dolce y ya. Nada de Dolce Peony, Dolce Shine, no. La Dolce y punto. De esta, pues no sé si os hice reseñas. Que de verdad me faltan tantas reseñas por hacer. Tantas. Voy a pasar de novedades, lo digo ya. Y me voy a poner a hacer todas las que tengo aquí, una por una. Pa, 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 hasta que termine. Luego ya, en 2023, que vengan novedades si quieren. La Dolce y la Clarita. Me ha dicho la de Rosa, que es como Clarita. ¿Qué os voy a decir yo de Dolce? Pues le gusta, dice, esta me gusta, o te diría, de las que más le he hecho. De las que más me gusta. La Dolce, primera. Que las otras, bueno, sí, bien, pero que como la primera, ninguna. Bueno. Ya sabéis cuáles son mis favoritas. Opium. Opium, aquí está. Opium he traído el Eau de Parfum. Para mí, yo elegí la Black Opium Extreme, pero ella me ha dicho, y toque, atarme a lo que me ha dicho. Yo es que esto sí lo veo muy de mujer tauro. Una mujer decidida, una mujer segura de sí misma. Confiable, leal, no sé. Opium es que tiene como gran personalidad. Y creo que esa mujer tauro también lo tiene. Otras que me ha dicho. Esta me ha sorprendido un poco a Riffbosch, porque no pensaba. Yo creo que en aquellos, yo no se la olí, porque a esta chica la conozco desde hace mucho. No recuerdo haberle olido Riffbosch, igual la ha conocido más tarde. Igual en aquel momento no le convencía y ahora sí, no sé. Riffbosch me la ha citado como una de las que más. Ha sido la de Dolce. Es que las he puesto con un asterisco. Riffbosch y la que viene, las dos que vienen ahora, que las he dejado para el final. Porque me ha dicho que eran las que más me gustaban. Con esta coincido plena y absolutamente. Se ve que estos horóscopos Aries y Tauro, que es el suyo, van muy juntitos. Y coincidimos en bastantes. Eternity for Women, para mujer. El Eau de Parfum, también la sin rimbombancias. Esta y ya está. Yo traje la Days, Summer Days de 2022, pero para hacerme la moderna. Yo realmente hubiera dicho esta, esta es. Mira, porque hoy llevo ya un layering con Joe Maldon y un montón de cosas. Que me he dado por mezclar esta mañana. Que iba a la peluquería y he empezado esta, esta, esta. Ha sido un poco locura. Entonces otra no me apetecía. Eternity, de Calvin Klein. Y por último, otra de las que le han gustado y le gustan muchísimo es... Ay, esta no es. Esta no es. Siempre me pasa lo mismo. L'eau privée, eau pour la nuit, night fragrance. Pero aún esta no es la que yo quería traeros. La que ella me ha dicho es Coco Mademoiselle, sí, de Chanel. Pero el Eau de Parfum. El Eau de Parfum. Ay, qué rabia. Muy sobroso. Si me encuentro rápido, lo traigo. Aquí está, sí. Que me he equivocado. Esta me ha dicho. Coco Mademoiselle, el Eau de Parfum. Y esta sí, eh. Esta sí que... Sí que le gusta mucho. Me ha dicho que... Dices, ah, yo te diría que si tuviera que comprar un solo perfume. Coco Mademoiselle, el Eau de Parfum. A Miquela Dolce también, que le gusta muchísimo. Y que estaba como con dudas, ¿no? En estas últimas que os he dicho, Eternity, Coco Mademoiselle, Raif Gauche, Dolce y, bueno, Opium para algunos días. Para algunos días. Pero las otras es como que... Me dice, yo el Coco Mademoiselle lo podría usar mañana, tarde y noche, de enero a diciembre, todo el año, ¿no? O sea, le apasiona. Bueno, pues esto ha sido un poco un resumen rápido del horóscopo para mujer y para hombre de Tauro. Para la casa no he dicho, pero para la casa... Yo os diría que yo que he vivido con esta persona, con esta amiga, para la casa le gustaban mucho ambientadores amaderaditos. A mí me gustan orientales. Bueno, ya os enseñé el que uso de rituals. Os hice reseña también. Y ella me decía amaderados. Y yo, para la casa... A ver, depende si vives sin perro o que si vives con perro. Yo con perro, algo que sea mentolado, fresco, que aporte alegría, ¿no? Que aporte... Que cambie un poquito el aroma. Ella me ha dicho para la casa amaderados. Yo, sándalo... Es suficiente amaderado. El palo santo. El incienso. Yo me voy acercando más hacia lo oriental y ya se queda más en lo amaderado. Bueno, el próximo signo, no sé cuál es, lo miraré... ¡Ah, sí, espérate! Que este lo tengo del listado que leí. Para la casa, fuego, sarmiento, leña, almendros... Al fin y al cabo todo es muy madera. Piñas secas. Que al fin y al cabo también las piñas vienen de un árbol, ¿no? Del pino. Fuego, sarmiento, leña, almendros... Almendros, perdón. Piñas secas. Eso sería para la casa de un ataúro, una persona ataúro. Muchas gracias por vuestra atención. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho ya. Compartid mis vídeos. Comentadme lo que queráis. Y manita arriba. Un beso enorme. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.